Y esto es para todos mis amiguitos Llegó Popeye, es el tipo más cortachón, ajá, ajá, Popeye Llegó Popeye, eso sí parece un ciclón, oh ya, Popeye Miren cómo quiere pelear, nadie se le puede acercar Es preferible no provocar al viejo lobo de mar Vengan ya, no teman más, si no me provoca no les voy a pegar Pero Popeye, fíjense en los brazos que trae, ajá, ajá, Popeye Pero Popeye, miren que aquí cada le cae, oh ya, Popeye Popeye, se le va ponchado camión, Popeye Pues es espinacas o no, es preferible no provocar al viejo lobo de mar Vengan ya, no teman más, si no me provoca no les voy a pegar Se va Popeye, por fin nos dejará respirar, ajá, ajá, Popeye Se va Popeye, déjense de tanto temblar, oh ya, Popeye Popeye, todo el susto ya terminó, Popeye Porque el peligro pasó, es preferible no provocar al viejo lobo de mar Vengan ya, no teman más, si no me provoca no les voy a pegar Se va Popeye, es el tipo más cortachón, ajá, Popeye ¿Qué les pareció, amigos?